Estamos yendo de nuevo, estamos otra vez, vamos al McDonald's y hoy vamos a buscar pues más Happy Meals con la idea de encontrar pues las figuritas que nos faltan de la Copa del Mundial Femenino. Ya estamos aquí para coger, venga vamos allá para llevar, a ver, tenemos aquí pues nosotros vamos a por el Happy Meals que nos interesa pues esto y vamos a ver Chicken Nuggets, hamburguesa y otros con queso, que era esta de aquí que estaba escondida. Lo hemos encontrado, venga vamos allá, tenemos aquí las bebidas, pues otras opciones, nos trincamos una Coca-Cola, venga, hay un helado de estos así, que bueno, y sobre todo esto, esto lo que nos interesa, vamos, venga ya lo tenemos y nada, y vamos a por la próxima. Venga pues vamos allá a ver que es lo que, como mínimo que de fuera, que es lo que nos ha tocado, a ver, 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 que será, que será, que será, a ver, ayudadme, a ver, me vais ayudando a abrirles, a ver que es lo que hay, que es lo que hay, venga. Tenemos de momento este, que es el azul, este no, mira, este no lo teníamos, ¿ves que bien? Este no lo teníamos, a ver, que más, que más, que más, parece que es otro de azul, van a ser todos azules, pero bueno, tanto da porque la verdad los cromos, como son diferentes, lo único que será igual será el póster, pero los, a ver, parece que son todos azules, eh, aquí te dan todos los azules y búscate la vida. De momento otro de azul, este también es azul, que ya lo veo por aquí, y este también es azul, a ver, este y, a ver si lo podemos coger, y este de aquí, pues nada, mira, tenemos aquí cinco paquetes, que la verdad son todos iguales, pero no importa porque el sobre es diferente, con lo cual ya los abriremos y veremos que es lo que nos sale. Bienvenido, bienvenido a los cromos de lío. Vamos a ver, vamos a ver, nos hemos conseguido, pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, teníamos los cinco Happy Meals, y lo cierto es que nos hemos conseguido otra de por allí. Y nada, tenemos cinco, vamos a abrirlos, vamos a ver qué es lo que hay y qué es lo que tenemos. Lo cierto es que, bueno, hoy ha sido un poco chasco porque, porque bueno, España, pues, no le ha ido muy bien contra Japón, pero bueno, oye, se va a hacer nada que ver contra Suiza, a ver qué pasa. Vamos allá, vamos allá, tú a quién le vas, a, pues, oye, ¿quién crees que puede ganar? España, Suiza, Japón, que ya hemos visto que no van de broma. Ya veremos, ya veremos, de momento vamos aquí, tenemos cinco, vamos a avanzar bastante la colección, aquí, pues, bueno, no, lo típico, no, la, a ver si hemos dado una japonesa, porque parecía que no estaban y han cascado cuatro goles a España, o sea que, no son, no es menor tampoco, al final los japoneses también se ponen. Venga, vamos a por el primer sobre, a ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, bienvenido a los cromos, Lely. Y, oye, si te gustan estas cosas, pues, nada, te puedes suscribir al canal y a partir de aquí, pues, pues, oye, vais viendo qué es lo que vamos sacando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que hay de momento de Colombia, Manuela Banegas, ¿vale? Una especie de extra sticker. Vic Eson, de Nueva Zelanda, ¿vale? De Brasil, Rafael, ¿vale? De Brasil, es una defensa. Está de Colombia, Dana Ospina, Diana Ospina. Y, pues, de España, Misa Rodríguez de España, la portera, mira, nos ha tocado una jugadora española. A ver si, si, oye, venga, vamos a por el siguiente sobre. Venga, vamos allá, vamos allá. Ya hemos visto que los, que los pósters, pues, oye, te dicen un poco, que te viene en la carátula, que estos son todos, pues, son parecidos, pero lo que cambia son los sobres. Los sobres están mezclados y te toca lo que te toca. Venga, venga, vamos a ver, a ver, es que son un poco, me da un poco de miedo de romperlo, porque estos son, a ver, a ver, a ver. ¡Hala, qué guapa esta, de Italia! Elena Lunari, ¿vale? A ver, es que no se ve muy bien. Me sube un poco la luz. Elena Lunari, de Italia. Vic Eson, de Nueva Zelanda, la portera, ¿vale? De Brasil, Tamires, ¿vale? ¿Vale? De Inglaterra, Maren Medval. Ah, de Noruega, de Noruega. ¡Ey, de España! Ester González, la nueve de España, la goleadora, la goleadora. Y nada, venga, vamos a por otra cajita, a ver qué hay, a ver qué es lo que tenemos. Venga, vamos allá, vamos allá, a ver qué es lo que hay. Nada, pues esto ya, ya hemos visto que el póster serían un poco estas de aquí, ¿vale? Que esto sí que, esto sí que ya lo sabes. Y luego lo que, lo que cambia es el, el sobre. Venga, vamos allá, vamos a por este sobre, a ver si nos sale una japonesa. Ya que han, ya que han metido cuatro goles, pues oye, la verdad también me gustaría tener alguna. Una que, joder, no las veo menor. Esto, Alexia Pop, de Alemania, en formato extra sticker, ¿vale? De Nueva Zelanda, Rita Perceval, ¿vale? De Nueva Zelanda. De Alemania, Laura Peibank, la 10, ¿vale? Manuela Banegas, de Colombia, la 2, que estoy ya de esto. Y Lucy Bronzi, de Inglaterra, la capitana parece que es. Pues nada, venga, vamos a por otro más. A ver qué hay, a ver qué es lo que tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Tú quién crees que va a ganar el Mundial? Yo, la verdad, pues mira, pensaba que, pensaba que podría España tenía posibilidades, pero al ver el partido contra Japón, ya me he quedado un poco chascado, la verdad, porque cuatro goles no son pocos. Venga, vamos a por este sobre, a ver qué hay, a ver qué hay. Cuatro goles no son pocos y, joder. A ver, Claudia Bungue, de Nueva Zelanda, ¿vale? Kathleen Ford, de Australia. Estos, al parecer, no han llegado a un acuerdo con McDonald's y no tienen el logo. Te ponen que es de Australia y tal, pero no tienen el logo. Mira, otra de Establia, Mary Poehler, de Australia, de Inglaterra, Marven Medval, que esta ya la he visto alguna otra vez. ¡Ey! Iván Andrés, de España, mira, nos ha tocado una española. Mira, Iván Andrés, de España. Y Claudia Bung, de Nueva Zelanda, que ya la habíamos visto. Venga, vamos a por otro sobre. A ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué es lo que tenemos. A ver, a ver, a ver. Cuesta un poco de abrir esto, ¿eh? A ver. Aquí, en la carátula, que es para... Que son estas de aquí. Esta carátula, por si alguien no la ha visto. Mira, os la enseño, por si alguien no la ha visto. Porque luego aquí los puedes pegar, si quieres. ¿Ves? Los cinco que te dan, los puedes pegar. Por si no haces la colección o lo que fuera, los pegas aquí y ya está. Y aquí tienes por otro lado, tienes el póster este, que en fin, ¿no? Que sale de aquí básicamente, pues, jugadores, pues, de las selecciones más relevantes, ¿no? Y nada, venga, vamos a por el sobre, que es lo que nos interesa. Venga, vamos allá, vamos allá. A ver qué hay, a ver qué hay. A ver, a ver, a ver. A ver, esto de aquí. A ver. De Vina, de Brasil, la nueve. La goleadora. Tegan Mikak, de Australia. ¿Vale? De Alemania. Lena Oberloff, de Alemania. De Inglaterra. Juro Retten, de Noruega. De Noruega, perdón. De Noruega. Estos tienen una estrella ya, ¿eh? Noruega ha ganado un campeonato ya, ¿eh? O sea, que poca broma. Ey. Alexandra del Castillo, la 10 de España, mira, la 10 de España, Alexandra del Castillo. Atanea del Castillo. Atanea del Castillo. Y la nueve de Brasil. De Vina. La nueve de Brasil. Venga, vamos a por la última cajita, a ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. El póster este es guapo, ¿eh? Así rojo. Este es chulo este. Venga, vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que hay. A ver, aquí tenemos esto. Esto ya lo hemos visto alguna vez. Y vamos a poner sobre. A ver, a ver, a ver. A ver quién nos sale por aquí. A ver. A ver si hay suerte ahora contra Suiza, porque España le ha tocado contra Suiza. Y vamos a ver a ver si hay suerte. Oye, la Suiza tampoco es una selección menor. Maren Medval, Michele, de Noruega, ¿vale? Pero así formato extract sticker de colores y tal. Así en plan chulo. Son guapos estos extract stickers. Mari Fowler, de Australia, ¿vale? De Alemania. Lena Overdorf, de Alemania. Catalina Usmier, de Colombia. Y Nikita Paris, de Inglaterra. Y Maren Medval, de Noruega. Pero esta creo que... Y Maren Medval, de Noruega. Pues nada, es un poco lo que nos ha salido. Y vamos a ver, porque no tengo muy claro qué jugadores hay ni cómo son, la verdad. Aquí tenemos varios, pero algunos repetidos. Vamos a verlo. Y nada, nos vemos en la próxima.